Los días 23 y 24 de febrero realizaremos en la ciudad de Cali el sexto encuentro nacional de secretarios de gobierno y de participación, en donde se discutirán temas tan importantes y relevantes para el país, tales como la implementación de la ley estatutaria de participación, la construcción de paz y el posconflicto, las elecciones de 2016 de la Junta de Acción Comunal, así como también la importante tarea de cómo incluir estos temas en los planes de desarrollo. Este encuentro se convierte en un escenario perfecto para que los secretarios de gobierno y de participación fortalezcan lazos que nos conduzcan a la construcción de la paz y a la transformación positiva de nuestros territorios.